Principalmente que vengan a apoyarnos aquí con lo que es el pasto, tenemos demasiado pasto y pues ya no podemos nosotros seguir con tanto animal que hay aquí, hay culebras, hay todo ya, es un peligro para estar caminando también por la, al lado, alrededor de la cancha. De hecho, pues nosotros hemos limpiado y pues no tenemos respuesta al 100% de las autoridades. ¿Y tienen evento ya próximo? Sí, pues tenemos los eventos a partir del jueves, viernes, sábado y domingo con diferentes categorías, aquí se, todo el día hay partidos de fútbol y pues aquí estamos esperando todavía. ¿Las lámparas funcionan? Las lámparas, todas, la mayoría están fundidas, no teníamos luces, no han podido venir a arreglarlas, unas lámparas, todo lo que es el poste completo está fundido, no han venido tampoco a verlo. ¿Y los árboles? Los árboles muy altos en los eventos de básquetbol, los niños se sientan ahí, los palos se caen solos, hay peligro de que les caiga una rama grande.